Hola mis palabras amigas Que tal como han estado Pues yo espero que muy bien Porque Porque Era tiempo Que cool me veo con estos lentes Guapo 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 yo me veo Oh yeah Pues Que solazo Pues como están Espero que estén muy bien Este Ustedes se preguntan Marcelo ¿Por qué tienes cerrado? Vean esto Está destruyendo Pero con montones Antes Antes Era diferente No era en esta época Pero 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 Volviendo al tema ¿Por qué te perdés? ¿Por qué te perdés? Pues ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí Tipos de restaurantes Pero de comida rápida Tipos Deliento ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? En esta época De la recta El diablo me inyecta Y saco la que son Y lo acuesta Y la Otra Nosotros pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices Nosotros vamos a hacer una vida rápida y como son Pues, principalmente vamos a hablar Yo, les voy a contar de que yo voy a la iglesia y soy un hombre de Dios Si, soy un hombre de Dios Pero yo respeto a la gente que no es Eso, esto es otro tema, es religión La cosa es lo que les quería contar Que, a veces voy a la iglesia los martes Los miércoles No, miércoles son Los miércoles Y entonces, yo voy enfrente de la iglesia Hay como una placita Ah, pues en esa plaza están Está el Starbucks Starbucks Ay, me la pico de maricano El Starbucks Está el pollo campero El McDonald's Y yo me gusta más el McDonald's Pero les voy a explicar por qué Es muy chivo todo porque Tú ordenas, pero yo a veces Casi siempre he pedido la Maxi Deluxe Una hamburguesa Riquísima Sí, ven Yo tengo ganas que sea miércoles otra vez Porque es muy, muy, muy hermoso ver esa hamburguesa Jugosa Y cuando A mí me encanta el chile Si me quieren regalar algo Que sea chile Que lleve chile O algo así Amo el chile Amo el chile Amo el chile De verdad Oh no Secret puppy Porque ama el chile Sí Hoy vengo muy feliz Ya vieron Pues Hablando Es muy rico Porque Tú te sientas Yo normalmente voy con mi abuelo Entonces O O con mi familia En plena grabación Cayó un trueno Y casi me muero Pero la cosa es que No le miento Está lloviendo Qué miedo Más sencillo Hasta el más complicado Desde El comedor Hasta la La pampa argentina O Tony Romas Eso me importa Pero Todo Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Que haya un restaurante Muy 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 buena onda Pero Es Casi La misma calidad De un comedor A veces así pasa Yo no quiero mencionar Nombres Porque Pues 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 Sí Entonces Entonces Vamos con la dramatización Sí Va a tocar Dramatización Ok Pues vamos a hablar de tipos de restaurantes A ver cómo nos queda Bueno Seguimos con tipos de restaurantes Vamos a empezar Vamos a empezar con este Que Un No Odio los trenos Han visto Han visto una peli Bueno Este Han visto Si escuchas un dueno Vamos con un amigo Ah no La cosa que así va Pues Vamos desde El primer restaurante Ok Vamos con Este Este Que Es Restaurante básico O sea No le ponen Esa salsita Ese Esa Emoción Esa emoción Ese No le ponen Ese jugo Empieza más A los asados María Quería saber, quería saber si quiere algo de tu mano, muchas gracias, muchas gracias, y de comer que, por favor no me hagas perder el tiempo porque tenemos más clientes, por favor. Pero, ¿sabe qué? Me largo de aquí, no vuelvo a venir, nunca. Que le vaya bien, que aburrido. Ese es el tipo de problema cuando uno no, cuando uno contrata a alguien, alguien lo trata como que sin nada. Y si esta persona, el cliente, llegó a ese lugar, tal vez fue, porque el lugar tiene potencial, puede ser hermoso, puede ser bonito, pero si no tiene esa calidad de paciencia, por favor, nunca van a conseguir nada. Vamos a hablar de tres tipos, ustedes saben. Entonces, vamos con el segundo. El restaurante, más o menos. En este hay un poquito más de actitud, hay paciencia y comprensividad, o sea, a uno le da más, más amor, más, pero, la calidad no es buena. Bueno, y ahí vamos a ver los detalles. ¡Vámonos! Buenas. Sí, me da una cerveza y una hamburguesota. ¡Terminó medio! Gracias. Muy buenas tardes, bienvenido a... A Stick White. Y quería saber si va a ordenar algo de... Y usted sabe tomar las dos cosas. Una hamburguesa. Sí, ¿cómo no? Ella lo va a traer en unos 15 minutos. ¿Cómo no? Sí, pues sí. Bueno. Bueno. Aquí estaría su comida. ¿Claro? Bueno. Con permiso. Bueno, vamos a probarla. ¡Tome! ¡Mesero! ¡Mesero! No, por favor, llévese eso. ¡Ya! ¡Ya! Pues... Vieron. Pues... Vieron. Pues... Este... Vamos al tercer... Tipo de restaurante. Y este... Es como todos deberían de ser. ¿Y por qué no son así? ¡Por Dios! Bueno... Vamos rápido... Muy buenas, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Espero que muy bien. En realidad... Eh... ¿Desea algo de ordenar? Sí. Me... Buenas. Me regaló una coca, una cerveza y una hamburguesa, por favor. Sí, gracias. 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 Sí, está bien. Corte alto o corto en medio. ¿Qué... ¿Qué tan asada que era acá? ¿Tres cuartos? ¿Qué es asada pero no bien asada? ¿Término medio que es medio asada y tiene un poquito de carne que... de... rojito con una textura muy rica? Bueno, ahorita se lo traigo. Sí. Tome. Bueno, espero que lo disfrute. Cualquier cosa solo toque el botón de allá y me llaman a mí. Con permiso. Gracias. ¿Este botón? Bueno, gracias. Mmm... Qué rico. Aquí si vuelvo a venir. Es un poco caro pero es hermoso. Tiene su comunidad y está muy... sabroso. Jeje. Muchas gracias. Jeje. Pues, mis pro lovers, espero que les haya gustado. Je. A cuidarme con esa lluvia. Ya vieron el trueno que cayó. Se apagó todo y tuve que volver a iniciar desde el principio. Pues, acuérdate que estoy subiendo videos cada lunes o cada domingo. No te olvides de suscribirte si es primera vez que me ves y visita mi página de Pro Lovers que es correctamente hermoso. Te vas a hacer más papazote si le das like a mi página de Pro Lovers en Facebook. Tiene que ser Pro Lo en mayúscula y verse en minúscula. Pues, si estás hablando dentro de unos 7, 8 meses voy a hacer preguntas y respuestas. Así que, he interpretado desde ahorita para ver qué le voy a preguntar en un futuro. Je. Yo les avisaré por mi Twitter que es AtombrcenoPro09 Ay, ya me cansé. No olvides suscribirte. Y yo te daré un poco de lo guapo y hermoso que yo soy. No, no, no. no, 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 no. Vamos a darle like al videito. Y si tal vez se hace tan famoso, porque de ahí ponganos en este temps y el prabo fue muy fuerte y me con la reina domanda. Dale like a mí y de vos suscríbete en mi canal que está en Youtube en Youtube. Instagram, puedes buscarlo Todo ahí, también tengo Twitter y es arroba Marcelo Pro Nos vemos Puedes buscarme en Instagram Como Marcelo Pro También está la página Oficial De los Prolovers Tengo también Twitter Me puedes retuitear A cada rato Me puedes buscar Despacito Yo estoy enamorado de ti Ay bendito No me la puedo pero Yo la quiero mucho Prolovers amigos